La visión 200 es el nuevo lanzamiento 2018 de la marca. ¿Cuáles son las características fundamentales de este tipo de conceptos? Bueno, esta embarcación es una embarcación muy amplia, es una embarcación open, está en una capacidad de 8 personas y diseñada más que todo para confort y el andar del río de la Plata o ríos internos del país, diseñada exclusivamente para que la gente la disfrute. Me gustaría que hablemos un poco de la estructura. ¿Cómo es estructuralmente fuerte? ¿Cómo se construye una visión 200? Bueno, al margen del laminado reglamentario por prefectura, tiene un muy buen espesor, grilla de plástico por supuesto laminada y vinculada al casco. Y después tanto la grilla como el resto de los estancos está cubierto con poliuretano expandido para bajar el ruido y para generar flotabilidad y un poco más de seguridad en el confort de marcha. No solamente en el casco, sino que en el resto de las piezas que la componen, en las tapas, en la cubierta, en el resto de los lugares que son también laminados, los espesores también son importantes, entonces eso te da una rigidez estructural muy fuerte. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la lancha? Bueno, la embarcación está compuesta por dos butacas, un open solar y un adelante, y un solar y un popa, después trae toda la relojería reglamentaria, dirección doble, bimini, tono de proa, y bueno, lo importante es que el público pueda elegir su color y su lancha a su manera, que es la practicidad que damos en el astillero para que cada uno elija su embarcación. ¿Qué se le podría agregar que por supuesto la embarcación lo permita? Bueno, como adicionales podemos agregarle una barra de esquí para el que quiera practicar deporte, se le puede agregar una mesa y después se puede agregar un cerramiento completo donde es todo acrílico, transparente para el invierno, estéreo, VHF, cosona, todas esas cosas estamos abiertos a colocar lo que el público considere que sea necesario. ¿Cuál es la característica que tiene el fondo? Lo que buscamos como característica principal del fondo es que tenga un comportamiento suave en el andar con marejadas medias y con una marejada baja o río planchado, uno pueda con el ángulo del trim tratar de buscar un poquito que la lancha se suelte y de esa forma tener una buena eficiencia y una buena velocidad crucero con un muy buen consumo, hasta incluso con potencias bajas de motor. ¿Cuál sería la potencia mínima con la cual el producto puede funcionar bien y el tope de potencia para la cual está habilitada? La que con menos potencia se armó es con 130 caballos, funcionó muy bien, muy bien, pero por supuesto 2 metros 20 de manga con 6 metros de eslora y un plan de laminado habilitado para 250 caballos hace que un 130, por más que funcione bien, sea un poco corto. El promedio que más nos gustó, que es la que tenemos ahora acá, es justamente con 150 caballos y para mí particularmente es el motor para esta embarcación. ¿Cómo es el segmento de la lancha de 6 metros en la Argentina y cómo está posicionada la Visión 200 en ese lugar? Es un segmento muy competitivo. Nosotros lo que más tratamos de hacer con el posicionamiento de esta lancha en ese segmento es buscar ganar espacio interior por medio de la manga interna. El Open es un Open moderado, no es un Open mucho más grande que cualquier otra competencia, pero después sí tratar un poco de poner una firma nuestra con algunas cosas que no son comunes y lo que yo destaco, a raíz de la competencia tenemos más autonomía, más velocidad crucero con el mismo tamaño de lancha, a misma potencia por supuesto. Dos conceptos para definir la Visión 200. Dos conceptos serían uno, bueno, la economía en la navegación, tanto de combustible como también de tiempo y el segundo sería el confort y la amplitud que tiene en el cockpit para que la gente pueda gozar de todo el funcionamiento de la lancha. Sebastián, ¿tus dos conceptos? No, lo más importante es que toda está hecha diseñada por nosotros. Desde el fondo diseñamos nosotros, una vez que estuvo a la matriz lista, se la llevé a José, hicieron el primer casco y en base al primer casco ellos a mano hicieron el modelo y cada una de las piezas que compone la lancha. Entonces para mí eso es lo más importante de esta lancha en particular. Les agradezco la posibilidad que nos dieron de probar esta nueva Visión 200 y José tengo la entrega de nuestro habitual obsequio, las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias, estamos agradecidos nosotros a ustedes de haber venido a hacer la nota. Enseguida estamos en Esloras con los comentarios finales, no se vayan. Hemos probado esta nueva Visión 200 y como siempre vamos a darles nuestras impresiones sobre este producto y comienzo enumerando las características generales. Tiene una eslora de 6 metros, manga de 2 metros 20, el puntal es de 1 metro 15, calado del casco 35 centímetros. El rango de potencia va desde los 140 a los 250 HP, siempre fuera de borda. El depósito de combustible es para 125 litros y la lancha está habilitada para transportar 8 personas. Exteriormente tiene un diseño de líneas atemporales y la marca la ofrece en una variada gama de colores que combinan con la tapicería. El interior aprovecha al máximo la manga de 2 metros 20 que tiene un espacio con excelente habitabilidad. Destacable la solución de diseño que permite guardar el Bimini bajo el respaldo del asiento posterior. El puesto de mando sobresale por la comodidad que dispone el timonel y la correcta distribución de los mandos. La columna de dirección es de altura regulable. La Visión 200 se presenta como ya les dije solo con motorización fuera de borda y el tope de potencia son 250 HP. Veamos el caso de esta unidad. Tiene instalado un Mariner 4 tiempos de 150 HP y hélice paso 21 pulgadas. Se trata de un motor de 4 cilindros y 2.100 centímetros cúbicos. Esta potencia es una muy buena ecuación por cuanto con ella la lancha tiene buenas prestaciones. Veamos algunos datos. A 3.000 RPM la velocidad crucero fue de 22 nudos. A 5.800 vueltas, régimen máximo, la velocidad final que captó el GPS fue de 47 nudos. El consumo estimado a 3.000 vueltas ronda los 14 litros hora. La salida a planeo no tiene transición, lo hace sin levantar la proa. Tiene una navegación estable a unas altas velocidades. Responde eficientemente a los requerimientos del timón y en presencia de oleaje moderado tiene un suave corte de ola. Concluyendo, esta nueva Visión 200 Open es un producto que ingresa a un competitivo segmento de nuestro mercado, como lo son las lanchas de alrededor de 6 metros, y lo hace ostentando muchas virtudes. SPACE SPACE Gracias.